Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILDFIVE. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones. Lo que estáis viendo de fondo en pantalla es una de las mejores cinemáticas de Destiny 2 y sin embargo no la ha hecho Bungie. Bueno, técnicamente sí, porque la persona que las ha hecho trabaja para Bungie ahora, desde hace no mucho, hace unos meses lo contrataron. El caso es que esto lo hace por sí mismo desde hace ya mucho tiempo y como veis, no hace falta decir, es increíble. El creador es Carson Reed. Os dejaré links a todos los vídeos que voy a mostrar y también a su canal abajo en la descripción, porque como os digo, es increíble su trabajo respecto a Destiny 2 y como os digo, hace no mucho, hace unos meses, Bungie lo contrató y está trabajando para ellos también. Con suerte vemos algo más de su talento, de su habilidad en las cinemáticas, porque como veis, en mi opinión y en la de muchos, sus cinemáticas son increíbles. Es incluso mejor es que las de Bungie en varios aspectos. Además de mostrar algunos clips que he decidido elegir, algunos algo aleatorios, como os digo, tiene un trabajo increíble que podríais considerar mejor que es lo que estoy enseñando, pero es impresionante. Aquí tenéis a Felwinter. También vengo a hablaros sobre un nuevo concurso que ha iniciado, no solo para hablar de él, sino para aprovechar también el momento justo ahora que ha lanzado un concurso que seguramente os interesa. El concurso tiene un precio, unos premios, perdón, de hasta 39.000 dólares, además de otra serie de premios. Es increíble, es bastante fácil participar y enseguida os explico los detalles. Antes simplemente vamos a apreciar un momento el trabajo que le lleva a hacer este tipo de cosas. De fondo en pantalla podéis ver cómo trabaja con el programa, entre otras cosas. El movimiento por ciento lo captura, el movimiento de los personajes, al menos desde hace bastante ya, el movimiento de prácticamente todos los personajes, incluyendo eso que estáis viendo. Lo graba él, lo captura el primero y luego lo edita mediante este otro programa y con esa otra serie de assets. Aquí en este vídeo, por ejemplo, podéis ver el cómo trabaja, el cómo funciona y lo complejo que es. Además también, lógicamente, de lo bien que se maneja él dentro de este programa y lo bien que se le da a trabajar en estas cosas. Así que si os interesa, este es otro de los vídeos que os voy a recomendar echarle un vistazo, que lo veo de lo más curioso. Y además de eso, ahora sí, pasemos a ese gran concurso. Esto lo ha presentado hace nada, hace apenas unos días, hace dos días. Como veis, no mucha gente lo ha visto. Seguramente lo han visto más en su server de Discord que en YouTube, porque como veis tiene apenas 100 visitas esto. Seguramente más para cuando lo veáis, porque espero vosotros vayáis a echarle un vistazo. El caso aquí nos está explicando el nuevo concurso que ha iniciado. Os lo voy a resumir, os lo voy a explicar así rápidamente. Básicamente tenéis que enviar un clip grabado con Rococo. Este programa lo que hace es capturar tu movimiento. Puedes capturar tu movimiento usando cualquier vídeo en esta plataforma y luego lo transfiere aquí a través del cual puedes transferir tus movimientos a un personaje. Así que es genial, está muy bien hecho y básicamente tenéis que enviarle un clip de creo que son máximo 8 segundos junto con otra serie de condiciones. Ahora pasamos a esos detalles y tenéis la oportunidad de ganar 39.000 dólares entre otros premios. Así que si queréis saber más os voy a dejar link a esto y a su Discord abajo en la descripción a través del cual explica más detalles. Y esto no es, bueno es como os digo pues para aprovechar que iba a hablar ya de él desde hace tiempo y sobre sus cinemáticas pues para compartir también su concurso. Como veis aquí en su Discord tiene todos los detalles. Tiene que estar relacionado al tema y estar hecho con Rococo vídeo, ¿vale? La plataforma. Tiene que ser de 8 segundos. Puedes añadir o no la música y como veis aquí tiene otra serie de esto. Tiene que incluir el nombre de un personaje, profesión, etc. En fin, aquí le podéis echar un vistazo, ¿vale? Y si os interesa os dejaré el link abajo en la descripción. Y para terminar vamos a echarle un vistazo a algunas otras de las cosas que ha creado. Esto por cierto es su reel de animación donde ha reunido varias de las cosas en las que ha estado trabajando en los últimos años que a él le han gustado más, ¿vale? Es decir, como para demostrar lo que ha estado haciendo en los últimos años tal. Como os digo, ahora trabaja con Moonji. Ojalá le den más libertad de cara a lo que trabaja con las cinemáticas y eso porque es que es increíble. O sea, la verdad hay muchas de las cinemáticas que ha hecho este hombre que preferiría que estuvieran en el juego a diferencia de otros. Cinemáticas en el juego que no tienen sentido en absoluto. Vamos a hacer shoutout a otro youtuber porque es que justo me he acordado de que subió este vídeo el otro día y decía, esta es la peor cinemática de Destiny 2 y no se equivoca. O sea, está 100% en lo correcto. En esta cinemática básicamente intentamos entrar en el bosque infinito y nos prohíben la entrada. O sea, básicamente intentamos entrar, chocamos para atrás y decimos, ah, no podemos. Y nos vamos. En plan letrado. O sea, esto es lo que pasa. Intenta entrar, uf, no podemos. No podemos. Nos damos la vuelta, vemos que no podemos y nos vamos. O sea, esto podría haber pasado en juego y ya está. O sea, ¿qué tipo de cinemática es esta? La verdad es bastante gracioso y sí, coincido en que es la peor cinemática de Destiny 2. Así que echadle un vistazo a su contenido. Os dejaré links a todos los vídeos que habéis visto aquí y a su canal abajo en la descripción. También al de Forcer, ya que lo hemos mencionado. Y decidme vosotros qué os parece. ¿Os molarían estas siendo las cinemáticas de Destiny 2? Al menos el estilo. Al menos en alguna que otra ocasión, para variar. O incluso en los trailers, por ejemplo. En cualquier caso, muy interesante todo esto. Si os interesa más, como os digo, links en la descripción. Decidme lo que os parece en los comentarios. Suscribíos si no lo estáis. Buen día. Mejor fin de trato. Madre que la quieres. Bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro si vas a verlo. Ves a verlo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias.